Y ahí te va mi chula Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometido Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo Que verá mi corazón Enredado con el tuyo Y esto es para ti, grato Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Chinito por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles ¡Suscríbete al canal!